¡Hola amigos y amigas! ¡Ay no! ¿Cuánta seriedad hay aquí? ¡Ash! ¡Hello Ocurrentes! ¡Yo soy Clara Berta! Y el motivo de mi video es porque estrenaremos una nueva sección aquí en Ocurrencia TV. Si tienes alguna duda existencial, algún problema que te pueda ayudar, o si saqueaste un roxo o un cópel y ahora te sientes mal, ¡no te preocupes! ¡Yo Clara Berta te ayudaré con mis prácticos consejos! Si tienes alguna duda, no olvides dejar tu comentario o tu pregunta aquí abajito en el video, en la caja de comentarios, y te daré los mejores consejos en mi próximo video. No olvides suscribirte, darle manita arriba, compartir este video y activar la campanita de las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!